¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. ¡Wow! Chicas, yo ya tenía varios días de no grabarles, pero las que me siguen en Instagram saben de que no he estado muy bien, que digamos, pero el día de hoy les quiero grabar un video de maquillaje. Espero que les guste, que lo disfruten. Estuve yendo un día de estos a la tiendita de maquillaje y pues estuve comprando algunas cosas que quiero mostrarles. Entonces, como pueden chequear aquí, pues hasta pestañas compramos y un pegamento también. Son varias cositas y también les quiero comentar que tengo estas dos bases de Estudio Look de Saison que las vamos a estar poniendo a prueba, al igual que su primer. Así es de que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a empezar el día de hoy. Yo les cuento que ya me puse crema hidratante en mi piel. Y pues vamos a comenzar, mis chicas, con esta paletita de sombras que tengo aquí que saben que estaba bien indecisa yo. Estaba bien indecisa yo de qué comprar ese día que fui a la tienda de maquillaje porque hay tantas cosas, chicas, y siempre uno tratando de no agarrar, pues, réplicas, ni mucho menos, sino que maquillaje de marca indie, pues, que sea como marca económica, pero, en fin, marca, que no tenga como dupe o réplica de alguna marca. Lo pueden chequear ahí. Esta es una paleta de neutra. Como lo pueden chequear, dice Smoky Palette y es de la marca Raquel. Saben que de esta marca yo no tenía nada, chicas, hasta ahorita. Y miren, pueden ver que viene bien selladita con el plástico y todo. Y pues la vamos a estar chequeando el día de hoy. Y está súper, pero súper bella. Trae estas cositas que a muchas no les sirve, pero yo sí las utilizo, chicas. Miren, pueden chequear esto acá. Es una cosa espectacular. Le quiero hacer swatch yo a los colores como satinados, ¿ok? Miren, este no se ve tan satinado, pero yo creo que sí lo es. Miren, pueden ver la calidad. A este otro que está acá y a este le vamos a hacer swatch. Miren, pueden ver eso. Lo vamos a poner en la parte de acá. Miren, pueden chequear ahí. No sé si van a ver. Yo soy muy mala para hacer swatch, chicas, pero quiero que lo chequen. Espérenme, en la parte de aquí vamos a hacer este. Miren eso. O sea, ahí lo van a chequear ustedes. Quiero poner el otro que es este como rosadito en la parte de aquí. ¿Pueden chequear? No, pues es que sí, chicas. Sí, están bien bonitos. Este... Este es como dorado. Miren. Miren qué belleza de colores. Bueno, la verdad es de que la vamos a estar poniendo a prueba esta. Y ahí tengo muchas cosas que les voy a ir mostrando conforme vayamos avanzando con el video. Pero sí, ahorita vamos a ver si nos hacemos un maquillaje con esto. Ok, mis chicas. Con lo primerito que vamos a empezar es con esto de acá. Sí, trae como una sandillita y eso. Pueden chequearlo. Miren qué bello. Está de muy buen tamaño y de muy buena calidad. Lo pueden chequear ahí. Y así es como dice que es su fruta favorita. Y la verdad sí, la sandía es una de mis frutas favoritas, chicas. La sandía, el kiwi y el melocotón. Creo que aquí me puse muchísima base. Ya sé, aquí hay mucho. Miren, les quiero comentar que también vamos a estar probando esta esponjita. Y se siente muy buena, chicas. Les comento pues que ahí estamos. Y ya me sellé. La verdad se ve bien. Se mira bien bonito. Ay, miren qué chulo esto. Lo puedes poner ahí ya. Voy a sellar también con este polvo que me compré. Dice que es de She Makeup. Y esto viene también súper mega. Bueno. Ahí ya lo abrimos. Y miren qué chulo. Trae como una borlita. Que estas también yo las utilizo pues para su tapita. Vamos a estar como poniendo el producto. Este es... Ya les digo qué color es este. Tono porcelana. Este es la tonalidad. Tonalidad porcelana. Pueden chequear. Ahí agarré un poquitín del producto. Y pues, por qué no. Con la misma borlita. Pues vamos a... Sello, sello. Ahí está. Voy a estar utilizando esta sombra con esta que está acá. Con esta que está acá porque estas son mates. Donde es esta. Y estas son mates. Y las voy a agarrar como tono de transición con una brochita pues como esta. Con una brochita así como esa. Que sea como fluffy. Ustedes la van a estar chequeando ahí. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Creen que sí o que no? Yo siento que sí está buena esta sombra. Miren, esto es como para un tono de transición nada más. O el color. ¿Saben qué? Voy a utilizar mejor como que mi espejito. El pequeñín. Porque el pequeñín me va a ayudar un montón. En este caso para poder agarrar la caja de sombra o la paleta. Para no estar yo como ahí para allá para acá, ¿no? Miren qué bonito. Pues sí. Bueno, vamos a utilizar los tonos más oscuros que vienen siendo este y este. Y por último este que está acá. Se ve como que fuera un negro, pero este negro se le mira como que tiene pequeñas partículas de shimmer. Entonces vamos a estar utilizando estos dos para dar más profundidad. Pues en el ojo. Quiero ver qué tal está. Oh, sí. Sí. Sí, 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 sí. Es este, miren. Pueden chequear. Y tiene mucho, mucho, mucha caída. Tiene muchísima caída. Ojos, pues esta paleta yo no la recomiendo. Es más, yo esta paleta no la recomiendo, chicas. La estoy utilizando porque en sí quería ver cómo funcionaba. No me gustó. Esperemos que la compensen los tonos satinados. Y eso no es lo que queremos a la hora de hacernos un maquillaje. Imagínense que estemos súper mega apuradas y queremos dos, tres tonos. Algo así súper rápido. No, esto no te va a ayudar. Solo en la parte de aquí, miren. Miren, ni siquiera agarra el tono. Ay, ¿qué está pasando? No, no. Y el color no está quedando. Este sí fue un dinero tirado a la basura. Miren la diferencia. El negro sí. El negro sí me está dando un poquitito lo que yo no sé. Ok, bueno, miren. Voy a estar utilizando los tonos satinados. Voy a estar utilizando este, este. Y creo que voy a estar utilizando este de acá. El dedo, chicas, porque quiero que pimente súper bien. Que no me pase lo que ya me pasó con estas sombras. Y pues la verdad. No es, no es lo mejor que he probado. Para ir como integrando los colores. Entre sí. Me voy a ayudar con ella. Y voy a estar poniendo el tono plateado. Como, miren, ve. Miren, no pega. Se está cayendo a pedazos. Sí, con el dedo sí. De esto. Pero pueden chequear esto. No. No. Bueno, al principio les comenté que yo tenía este productito. Que es el primer de Saison. Este es el primer facial para un maquillaje duradero. De esta manera. Espero que ahí lo puedan chequear velladito. Vamos a quitar su seguro. Y esperemos que con esto tengamos un poquitito más de suerte. Como pueden chequear. Así es como se mira la consistencia. A ver si se siente bien, eh. Voy a poner ahí. Aquí. Aquí. Y aquí. Aquí. Huele bien. Tiene un olor bonito. Bien. Hoy no le vamos a echar la culpa a los productos, chicas. Del rostro. De base tengo dos. Ok. Tengo estas dos. Una es en la tonalidad vainilla 140. Y la otra es azúcar blanca 110. Quiero ver cómo viene por dentro. También viene selladita. Pueden chequear ahí que traes. Quiero ver. Ahí está pero perfecto. Miren. Encontré mi tono que es vainilla. Con esponja poder que hoy no quiero utilizar broche. La esponja coge mucho producto. Dice que es de alta cobertura pero yo me sigo viendo mis imperfecciones. Chicas. Pueden chequear chicas cómo se ve la base ya con el corrector y todo. Aún no la he sellado. Aún no la he sellado pero se mira súper bonita. Pueden chequearla que se mira bien. No sé cómo me esté viendo yo ahorita en la cámara pero aquí en el espejo me estoy viendo bastante bien. En este caso. Y solo voy a sellar lo que es la parte del corrector, la nariz y un poco de la frente. Ok. Porque esto yo siento que me va a dar más cobertura. Aún me decepcionó un montón la sombra. Eso no me tiene nada contenta chicas. Una tonalidad Miriam 5 de los Divine. Este es el polvo que yo utilizo siempre. Y lo voy a estar utilizando con esta brocha que es bien gordita. Ok mis chicas. Miren. Así quedamos. Creo que me voy a poner un poquitín de rubores también. La verdad es que como les estaba explicando. Estos son productos que yo ya tengo. Son polvos iluminadores chicas. Pueden verlo. Y esta es una marca que se llama J.H. Bella Cosmetic. Este es el empaque. Lo pueden ver. Espero que sí mis chicas que lo estén chequeando porque es... Espérenme. Lo vamos a poner acá. Miren eso. Pueden chequear. Wow. Wow. Pueden chequearlo. Bueno. Vamos a hacer como una mezclita de los dos tonos. Porque si quiero utilizar los dos chicas. No. No sé cómo explicarles. Les recomiendo más el doradito que el blanco. Que el color perla. Les recomiendo más el dorado. Es mucho más. Bastante bueno diría yo. Pero. Aún así me sigue gustando un poco más el de Clean Colors. Sí chicas. Pero. Hablemos de esto. ¿Qué opinan? Ay. Voy a estar utilizando este delineador que es en el tono Neur. No sé si lo van a ver ahí. Dice que es el tono Neur. No. Pueden chequearlo. Voy a dejar entregar al. Ok. Vamos a terminar ya con este look. Que voy a estar utilizando estas pestañas. Chequearlas ahí. Son económicas sí. Pero no son tan de mala calidad. Como otras que he comprado. Que son más caras. Para que ustedes chequen. Quiero ver. Siento que esta me queda bien. Esta está bien así. Esta es una marca que se llama. Eyelash Adhesive. Esta es. Dice que es la tonalidad negro. Es oscura. Pero. A mí me encanta chicas. A mí. Vamos a buscar algo para cortarla. Pegamento a esta. Pero vamos a dejar. Que seque un poquitito chicas. Esta es una pega de pestañas. Que a mí me gusta. Un. Ay. Ahí. La posicionamos. Están pero bien bonitas. Estas pestañas. Ay. Bueno chicas. Miren. Ya. Me puse las pestañas. De hecho. Les dejé de grabar. Hace un buen rato. Porque. Me quedé sin pila. En la cámara. Pero. Saben que a este punto. Ha pasado. Más de una hora y media. Desde que me puse. El resto de productos. Y. Lo que les puedo decir. Es de que la base. Me encantó. Bueno. Voy a hacerme. La parte de abajo. De los ojitos. Con. Esto que. Eso sí que es un desastre. Mis chicas. A mí. A mí. En lo personal. Les puedo decir. Que esta es una paleta. Que no vale la pena. Lo siento muchísimo. Porque yo soy. Pro. Al producto económico. Chicas. Ustedes me conocen. Que yo no. No. Yo rara vez. Rara vez. Les traigo. Un producto. Acá. De alta gama. Y de hecho. Si tengo. Pero es. Es algo que. En mi país. Chicas. Es bien complicado. Puedo conseguir. Y si hay muchas personas. Que me siguen. De aquí mismo. De mi país. Y me van a preguntar. Y Beatriz. Y donde compraste. Esos productos. Y este. ¿Dónde lo puedo conseguir? Pues. No voy a dejar. Que decirles. Chicas. Porque de hecho. Yo. Los traigo. De Estados Unidos. O sea. No. Me los mandan. O sea. No es algo que. Que pues. Yo pueda conseguir. Fácilmente. Aquí. Así es como va quedando. Espero que les guste. Hago lo que puedo. Chicas. No es que me queje tanto. Sino que me decepciono. Tanto. Esta paleta. Chicas. Tenía tantas expectativas. Sobre ella. Saben. Porque la chica. Que me la vendió. Pues. Me dijo. Que. Que era una paleta. Que estaba muy buena. Que ella la había utilizado. Si la de ella. Salió buena. Pues yo creo que la mía. Salió defectuosa. Porque. Porque. Wow. De. De lo demás. No. No. Esa. Yo ya se les he enseñado. A ustedes. En otros videos. Esa pega. Utilicé. Porque en realidad. La otra. No me estaba. Funcionando. Y yo ya he utilizado. Esa marca de pegas. Eh. Pero más bien. Creo que hoy. Esta vez. No tuve suerte. Y esa vino defectuosa. Eh. No es como que lo mejor del mundo. Chicas. Pero ahí está. Voy a poner máscara. Ahí me puse un poquito de máscara de pestañas. En la parte de abajo. Vamos a empezar con lo primero. La paleta. Esta paleta. Esta paleta es un desastre. O sea. Pueden chequear. Esta sombra que está acá. Se cae a pedazos. O sea. Miren. Miren. Ahí está caendo. Pueden chequear. Y saben. Que diría. Y dijera yo. Que fuera un. Eh. Que esté así. Para. Pues. Me entienden. Como. Pueden chequearla ahí. O sea. Bien. Ok. Pueden. Ahí. Ver. Miren esto. Aparentemente. Hace un swatch. Súper bonito. Súper perfecto. Ahí lo van a chequear ustedes. Pero en realidad. No chicas. En realidad. No. Es. Es un producto. Que se va para todas partes. Que vuela. Que se cae. Que no se pega. Ahí. En el párpado. No se pega. Chicas. Me da tanto coraje. Porque la muy paleta. Está bien bonita. Pueden chequearla. Ay que bonita. Que está. Me hubiera encantado. Que estuviera buena. Pero esto. No sirve. De lo que compré. En la tienda de maquillaje. Los iluminadores. Si. Los iluminadores. Si los rescato. Si los recomiendo. Porque es un producto. Que lo puedes utilizar. Para un montón. De cosas. Ok. Empezando. Como iluminador. Lo puedes utilizar. Como un pigmento suelto. Para las sombras. Compras de esas gotitas. Que sirven para. Para disolver. Y ya lo disuelves. Y haces una cremita. Ya lo puedes utilizar. Como un. Como un delineador. Esto te va a servir muchísimo. Yo lo tengo en el 01. Y en el 02. Que el 01. Es el. Como el blanquito. El. El nacradito. Y el 02. Es el dorado. Esto. Si lo recomiendo. Un montón. Prácticamente dos horas. Con esto puesto. Y súper bien. Seca mate. Es súper buena. Súper deliciosa. En la piel. Queda bien bonita. O sea. Es. Es. Es bonita la base. Me encantó. El primer. El primer. No es algo. Que me ha llamado la atención. Eh. Para ser honesta. Saben que. Si ustedes tienen. Una muy buena preparación. De rostro. Yo con el tiempo. Me he dado cuenta. Que el primer. No sirve para nada. Ok. El primer. En mi opinión. No sirve para nada. Simple y sencillamente. Es un paso más extra. Para nuestro maquillaje. Pero no es algo. Que sea indispensable. Utiliza un buen skin care. Un buen tratamiento facial. Una buena crema hidractante. Una buena crema humectante. Un buen tratamiento facial. Y con eso tienes todo. Ok. Recuérdense. Que lo que va primero. Es lo que nos ayuda. Muchísimo. El polvo. Que compré chicas. El polvo. Este polvito. Hace su trabajo. Pero no es algo. Que sea indispensable. Eh. Me gusta. Creo que me gusta más. El de Queen Colors. Es un poquito mejor que este. Este lo siento muy pesado. Ok. Esa es mi opinión. Sobre este polvo. Es bueno. Pero lo siento pesado. Como les estaba platicando. También. La pega de pestañas. Yo creo que la mía. Salió defectuosa. Porque ya la he utilizado antes. Y la recuerdo mucho mejor. De hecho. No pude pegarme las pestañas. Con esta pega. Sino que utilicé. La de Clean Colors. Y esta. Utilicé esta mejor. Que es la de Clean Colors. Y ni siquiera. Es una pega buena. Chicas. Esta es una pega. Que yo la utilizo. Como simple y sencillamente. Para grabar un video. Que me pegue la pestañita. Ahorita. Y solo grabé el video. Y ya luego me la quite. Porque. No es una pega. Que sirva para. Para. Para llevarla. La esponjita. Que estuvimos probando. Muy buena. Que salió. Muy buena. Tiene muy buen rebote. Es buenísima. Pero. No cambio mi brocha. I'm sorry. Lo siento muchísimo. Pero no cambio mi brocha. Porque ya me acostumbré. A mi brochita. Mi brochita. Hace espectacularmente. Su trabajo. Y me da mejor cobertura. O sea. Me encantó. Me encantó. Los delineadores. De Italia Deluxe. Pues ustedes ya saben. No tengo ni que decirles. Son un producto. Espectacular. Un producto. Que se desliza bien. Sobre los labios. Que. Puedes trabajar sobre ellos. Con cualquier producto. Súper bueno. Súper bueno. Así es de que. Así es de que conmigo. Mis chicas. Será hasta la próxima. Son como a las 3 de la mañana. Ahorita. Son como a las 3 de la mañana. Ahorita voy a desmaquillarme. No sé. Tal vez les hago un envío. En TikTok. Desmaquillándome. O yo que sé. Así es de que. Conmigo mis amores. Hasta la próxima. Bye.